Que nadie sube acá que lo mato, avisados están ¿Cómo se hace para... para escalarlo? ¿Qué es eso? Suélteme señor, me está lastimando el brazo Besito, un besito, el que venga, el primero que llega a dar un besito se salva Besito ¿Quién se va ahora? ¡Ah! No puede ni subir Besito ¡Ah! ¡Ah! Creo que lo tengo, creo que lo tengo ¡Ah! 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 Me robaron un beso ¡No! ¡No me saco! 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 Su tía se va a ir para abajo, me ayuda ¡No levanta el brazo ahí! ¡El tiburón! ¡El tiburón! ¡El tiburón! ¡Se la come! ¡Se la come! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hace rato! ¡No! ¡Pato! Es que... ¡Yo no puedo! ¡Jajaja! ¡Tu hija! ¡No! 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 ¡Tírala! ¡Tírala! ¡No! ¡No! ¡No se cayó! ¡Te enfermo! ¡Quítate! ¡No! ¡No! ¡Cuál verde! ¡Ay! ¡Viene tu brazo! ¡Viene tu brazo! ¡Viene tu brazo! ¡Viene Samari! ¡Está salvo! ¡Tú puedes! ¡Ay! ¡Vame se sentan los tiburones! ¡Correta mierda! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡No! Pucha! ¿Cómo subimos? ¡A ver cómo subimos weón! ¡Ahhh!